explica cómo ve el sibaísmo de cachemira al karma el karma el sibaísmo de cachemira no lo entiende como por ejemplo en el hinduismo no donde tú vas acumulando cada arma durante muchas vidas entonces tú puedes que estés aquí pagando el karma de cosas que de otras encarnaciones entonces incluso se dice que necesitas 108 vidas o no sé cuánto dicen para poder ser un ser humano perfecto y poder pasar a otro estado el tantra no lo ve así para el tantra como es una vía no dual entonces esa historia en los tres tiempos no encaja mucho con la no dualidad para el tantra nosotros estamos todo el rato creando y destruyendo karma si yo estoy con mucha mente y mi mente me hace pensar que esto es bueno y esto es malo y empiezo a actuar de modo intencionado todas esas acciones que no son es batantria están creando karma a tiempo real vale pero puedes crear pero una maraña de karma a tiempo real y a la vez cuando sales del pensamiento diferenciado y la acción diferenciada o sea todo tu karma desaparece así es como lo ven el karma es exactamente eso la acción diferenciada que viene del conocimiento diferenciado todo lo que no es es batantria y el karma no es nada más y nada menos de todo el lío energético y todo el sufrimiento que generas en ti mismo y otras personas al operar desde la mente a jancar o sea desde el pensamiento diferenciado vale o intentan manipular una cosa para conseguir cosas cuando cuando estás ahí proyectando y tomar decisiones en base a una proyección que no tienen peso sabes todas todas las cosas que lías cuando no estás presente no estás con toda la consciencia crean karma en el momento que tú estás conectado con el espanda y estás guiado por el espanda el karma se disuelve el primer karma que creas es o sea aparte de luego las repercusiones que sí que sí que es verdad que no si te das del hilo pues hay muchas repercusiones que hay muchas hostias que te pueden llover en muchos sitios pero el principal karma es la sensación de de miedo de soledad de tal de no está conectado a algo súper algo más estable que la consciencia no sea el principal calma es instantáneo es simplemente es no sentirte bien entonces claro esto es muy sencillo realmente entras en es batantria sales completamente de la acción diferente de la acción intencionada y ya está y te mantienes ahí pero claro imaginaos que es batantria o sea digamos que lo que es es batantria o sea lo que te descargas directamente de la consciencia de la infinita posibilidad una sola acción es la coherente no es la que es la que va alineada con shiva entonces es a la vez muy sencillo y a la vez o sea hay que hay que llegar a un estado de haber quemado muchas percepciones diferenciadas para para podernos mantener ahí pero una vez que lo alcanzas lo alcanzas una vez lo alcanzas otra te entrenas en alcanzarlo una vez que te estabilizas ahí todo tu karma desaparece por eso en el ciudadismo de rachemira nos dice que en esta vida podía podemos despertar y que no tendremos que volver a otro útero si somos suficientemente hábiles Si de hecho vamos hay una escuela entera de la que hemos mencionado antes que son los los platavitia que son los instantáneamente iluminados y hay varios casos en la historia de la humanidad de personas yo sé que no tenían que tenían poco interés en la consciencia y de repente de un lado de un momento a otro despiertan completamente no pero eso es posible y eso lo asimila el shiva y moh de gachemira entonces claro eso que significa pues que todo el karma todos los pifos te ha podido montar tanto en tu propia consciencia como en tu entorno todo eso se puede disolver en un segundo